bueno muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo de mucha tinta mola esta vez en exteriores aunque hace un día un precioso día vasco vale lloviendo sol frío calor bueno lo hace todo en un mismo día y bueno hoy vamos a hablar como ya habéis visto en el título de cómo conseguir algunos metros más en cada lante son muchas veces las que me preguntáis yo sé cómo puedo conseguir lanzar más hay algunas cositas que van a aumentar en la distancia de lance pero sobre todo hay una que es la más importante y la más importante es el diámetro de trenzado que utilicemos ya sabemos que hay mucho debate entre si usar trenzado usar nylon ya sabéis que yo soy tres de tractor absoluto de usar monofilamento como línea madre vale sólo uso monofilamento de fluorocarbono en el choque o en el bajo pero el hilo 3 el hilo madre vale el hilo que va bobinado en el carrete siempre para mi gusto tiene que ser trenzado y lo que tenemos que hacer es tratar de usar siempre el trenzado más fino que podamos utilizar en cada escenario porque eso lo que va a hacer es que aumentemos más la distancia del arte vale hay una diferencia muy grande entre usar un 0 20 a un 0 10 te estoy hablando de una distancia muy grande no vas a doblar el lance pero probablemente pues sí exactamente yo soy la única persona el único vasco que piensa que voy a poder grabar en exteriores en euskadi en invierno es imposible y bueno como habéis visto lo intentado pero he tenido que venir aquí a a mi estudio para poder terminar de grabar el vídeo porque después de ese aire pues ha venido tormenta rayos centellas nieve y hasta un oso polar pero bueno lo que importa aquí es que cerraron los vídeos una cosa muy importante antes de que siga con la explicación yo personalmente yo o sea yo me quedaría hasta el final porque os voy a dar un truco que probablemente nunca hayáis escuchado me da igual que lleves dos días pescando o 25 años pescando en el último truco la verdad truco técnica como le queréis llamar es brutal vale así que yo es la primera vez que lo uso y es algo que voy a utilizar mucho más lo he aprendido hace muy poco y creo que es algo muy guapo vamos a continuar como ya os decía en esa explicación una de las cosas más importantes por no decir la más importante es el diámetro del trenzado vale el 0 20 siempre se va a lanzar muchísimo menos que un 0 10 pero siempre tenemos que adaptarlo al tipo de pesca que hagamos vale al tipo de calamares que vayamos a coger si son grandes son pequeños las condiciones vale no es lo mismo pescar desde un puerto que pescar desde un roquedo desde un roquedo siempre vas a necesitar unos diámetros más gruesos pero bueno siempre andaremos oscilando de un 0 14 a un 0,08 vale ese será el oscilamiento que tendremos de diámetros para enviarlo un 0 12 más o menos y para verano pues un 0 10 o un 0,08 vale esa es una de las cosas muy importantes segunda cosa muy 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 importante cuando ponemos el bajo de fluorocarbono dentro del trenzado es muy importante que hagamos le pongamos el suficiente bajo como para que cuando vayamos a lanzar el nudo vale el nudo entre el trenzado y el fluorocarbono no entre en la primera anilla eso nos va a restar muchísimo lance vale así que siempre ese nudo tiene que estar fuera de la línea y diréis vale yo se va pero es que yo hago un nudo que casi no no tiene fricción con las anillas perfecto pero si lo que estamos buscando son metros cualquier cosa que roce con las anillas va a ser malo y como para pescar calamares no vas a necesitar un bajo de fluorocarbono de 5 metros vale con poner metro metro 20 o incluso metro y medio es más que suficiente así que muy importante que el nudo siempre quede fuera de la primera anilla cuando realicemos el lance vale otra de las cosas muy 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 importantes son los carretes vale ya sabéis que los carretes que solemos utilizar suelen ser una talla 2000 2500 o 3000 la diferencia entre una talla 2500 y 3000 en la gran mayoría de los carretes tiene que ver con la bobina vale es una bobina un poquito más ancha y lo que nos facilita es que el tipo de bobina que tiene el bucle que tiene de salida nos garantice tener un poquito más de lance así que siempre que necesitemos tener un extra de lance compraremos carretes que tengan bobinas extra anchas vale carretes 3000 carretes 2500 con bobinas extra anchas otra cosa súper 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 importante es llenar los carretes prácticamente a tope con el trenzado vale porque si tenemos poco hilo en la bobina lo que hará este hilo es rozar un poquito más en el labio de salida y nos retrasará nos quitará lance vale así que es muy importante tener el carrete la bobina rellena prácticamente a tope porque digo prácticamente a tope porque es muy importante tampoco sobrepasar el límite de bobinado porque vamos a meter nuestro trenzado favorito que nos ha costado 35 euros lo vamos a cargar de más vamos a hacer el primer lance se va a hacer aquí una peluca impresionante y vamos a tener que cortar así que lo ideal es que quede a ras del inicio del labio superior vale del labio superior la parte de arriba que quede justo a ras del inicio eso sería lo mejor que puedes hacer luego otra cosa si realmente estás muy 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 empeñado en conseguir más metros la mayoría de carretes un poquito más altos de gama el labio superior vale la parte superior sobre todo la marca shimano los da igual también lo tienen pero lo tienen un poquito más redondeado pero shimano tiene un ángulo perfecto vale lo que garantiza eso es que haga el la menor fricción el trenzado con el labio y nos dé mucha más facilidad de salida así que es muy importante si necesitamos metros bobina rellena muy bien rellena y un carrete con una bobina un poquito más ancha poder ser un carrete bobina 3000 y luego fijarnos en el labio del carrete que sea un labio que nos facilite el lanzado para que no haya rojo bueno y vamos por otra de las cositas que tenemos que tener en cuenta las cañas vale la lógica nos dice que una caña más larga nos va a hacer lanzar más lejos vale eso es la lógica general luego podemos entrar en muchísimos detalles en detalles de tipo de acción de que de que acción vale de de si es de punta si es un poco más parabólica qué tipo de lance hacemos pero bueno una de las cosas que tenemos que grabar a fuego cuanto más larga sea la caña más largo lanzaremos eso siempre va a ser así aunque hay algunas excepciones pero hay que matizar mucho así que siempre que queramos utilizar o queramos conseguir mejor dicho lances más largos utilizaremos cañas un poquito más largas vale subiremos a cañas de 8,6 o incluso 9 pies 8,5 vale 2 metros 50 y pico 2 metros 60 y pico incluso hay gente que está utilizando cañas de entre 2 metros 70 y 3 metros para conseguir un poquito más de distancia es importante generalmente en la longitud de la caña luego también es muy importante el tipo de anillado que tenga el tipo de anilla de salida vale si tenemos una anilla muy pequeña aunque es muy facilita mucho la pesca y el movimiento y aligera mucho el equipo pero una anilla pequeña de salida lo que hace es que el bucle de salida de el hilo del carrete a la anilla golpe más y nos haga perder un poquito más de lance vale pero bueno son cosas son detallitos ya muy avanzados que no tenemos por qué tenerlos en la cabeza pero que sepáis que todo influye pero siempre una caña un poquito más larga nos dará un poquito más de lance en cambio nosotros en el egging no están malo utilizar una caña un poco más larga en cambio en el spinning spinning marino sí que es un poquito peor porque porque no tienes tanto movimiento en cambio nosotros como todos los years los hacemos hacia arriba vale no imagínate pescando con una caña de tres metros con un paseante en el mar solamente prácticamente puedes mover el paseante hacia arriba no puedes hacerlo hacia abajo como como se debería hacer para hacerlo un poquito mejor así que bueno dentro de nuestra técnica no es tan malo utilizar cañas largas luego otra cosa muy importante he dicho al principio que la más importante era el hilo pero ahora me retracto una de las cosas más importantes es la técnica de lance la técnica de lance cómo se consigue pues lanzando mucho y viendo vídeos y formándonos vale sinceramente si quieres lanzar bien 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 tienes que hacerlo prácticamente como cualquier otra disciplina deportiva tienes que tener o sea pensar muchísimo en qué estás haciendo vale realmente la mano que sujeta la caña a la altura del carrete es la que más se desplaza y la otra mano en este caso mi caso la izquierda solamente hace esto vale esta inercia que veis esto es lo único que hace ahí veo a gente por ahí que hace lances así como raros y tal no es necesario tú llevas la caña hacia atrás sujetas el carrete agarras aquí y solamente esa inercia es más que suficiente para hacer un lance perfecto pero como aquí es muy difícil explicarlo vamos a verlo en persona vamos a verlo en persona Bueno, creo que se ha visto bien como es el lance Sinceramente, para lanzar mucho, aunque parezca mentira Hay que moverse poco Lo que hay que hacer es una técnica muy limpia Hacer una parada muy concreta La parada que habéis visto Que la caña siempre quede mirando hacia arriba Para que la línea pueda salir de la mejor manera posible El golpe sea bastante seco Y si podéis depurar lo suficiente la técnica Como para hacerla muy similar a la que estoy haciendo yo No soy ningún experto lanzando Pero si la podéis hacer muy similar a la que hago yo Yo la verdad es que saco muchos metros Es muy cómoda, te cansas menos Todo ventajas Así que os cogéis el vídeo Le paséis para adelante, para atrás, para adelante, para adelante Hasta que pilléis la técnica perfecta Y os ayudará muchísimo No solo a conseguir metros Sino también a lanzar mucho más rápido Y a cansaros menos durante el lance Y ahora vamos a lo último Lo que os he dicho al principio Que es esto tan novedoso Tan raro, tan distinto Este truquillo, esta técnica No sé cómo llamarlo Vale, que yo lo he visto hace unos días En un vídeo japonés Y he dicho Yo solo tengo que probar Y, pues bueno Para no dar vueltas Aquí no lo puedo probar Así que, de nuevo Vámonos para afuera Bueno Y os voy a enseñar La técnica esta No sé si llamarlo Técnica El truquillo O no sé muy bien cómo llamarlo Pero bueno Básicamente Lo que vamos a hacer Es una técnica O un truco Que vale para Aumentar la distancia del lance Primero Voy a hacer un lance Con un Egi normal Vale Un Egi 3,5 En este caso Un Egi Oculife Ya sabéis que Los Egi de 3,5 Suelen andar pesando Entre 17 A 20 21 gramos Normalmente Depende del modelo Y de la marca Pero aproximadamente Vale Vamos a redondear 20 gramos Vale Y voy a hacer un lance Con una caña normal En este caso La Egi Oculife La de este año 8,6 pies Un carrete 2500-3000 normal Y un hilo trenzado De un 0,10 Creo que es exactamente Vamos a hacer un lance Primero para calibrar Y para ver exactamente Cuanto lanzo normalmente Bueno Un lance normal Ni muy largo Ni muy corto Tensamos Ahí está tenso Y empezamos a contar Las vueltas de maneta Vale Unas 46 vueltas Aproximadamente Y diréis ¿Para qué me estás enseñando esto? Yo sé Pues para enseñaros ahora El truquillo este O la técnica O como lo queráis llamar Que yo personalmente La estoy probando Por primera vez Ahora mismo Vale Es una técnica Que descubrí hace muy poquito Gracias a un vídeo De un japonés Y que me parece Una muy buena opción Hoy la estoy probando Como podéis ver Sin absolutamente Nada de aire Y creo que esta técnica Es mucho más apropiada Para los momentos En los que tengamos Aire de frente O tengamos algo De malas condiciones Para lanzar el Egi Porque en condiciones Óptimas Como las que tengo Ahora mismo Pues es muy difícil No creo que saque Tantos metros más Con esta técnica Pero en condiciones Malas Que haga que el Egi Y se desestabilice Durante el lance Yo creo que podemos conseguir Muchos más beneficios Con este truco Con esta técnica Vale Bueno No sé si conocéis Hay Vamos a decir Una cosa Cuando diseñamos Señuelos Vale Sobre todo Para spinning marino Hay una cosa Que se llama El efecto dardo Vale Que es el efecto dardo Tratar de poner Un contrapeso En el interior O algo En el señuelo Para que cuando nosotros Lancemos este señuelo El peso El mayor peso Del señuelo Este en la parte Delantera Vale Durante el lance En la parte delantera Y esto haga el efecto dardo Que hace un dardo Un dardo tiene bastante peso En la parte delantera Y la parte trasera La tiene menos peso Y tiene unas plumitas Que lo que hace Es que esté Durante más tiempo Flotando Vamos a decir Vale Durante más tiempo En la trayectoria De lance Vale Y sobre todo Que no se desestabilice Durante el lanzamiento Esto no ocurre Con un Egi Porque un Egi Tiene un montón de virtudes Pero una de las peores Cosas que tiene el Egi Es su lance ¿Por qué? Porque muchos Egi Además de pesar poco Hay muchos incluso Que son huecos ¿Vale? Y que el peso Siempre lo tienen En la parte delantera Por lo tanto Cuando nosotros lanzamos Lo que ocurre Es que muchas veces Pues dan vueltas O se mueven O se ponen de lado Bueno básicamente No son los reyes ¿Vale? Pero bueno Ponemos recta Una de las agujas Y luego En la parte delantera Justo encima De la grapa Encima del nudo Ponemos una perlita De plástico ¿Vale? Medianamente grande Micro perforada ¿Vale? Perforada Y que tenga un agujerito Bastante largo ¿Vale? Para que corra con facilidad Por el hilo ¿Vale? Por el fluorocarbono ¿Por qué Esta aguja La he puesto abajo? Porque bueno A mí me gusta Que el hilo Vaya así Por el plomo ¿Vale? Y entre de esta manera ¿Vale? Como podéis ver Si fuera por arriba El hilo no estaría Como tan tenso Tan recto ¿Vale? Me parece que es mejor opción Por abajo Pero como todo en esta vida Lo mejor que podéis hacer Es si vais a usarlo Es que probéis Que probéis por arriba Que probéis por abajo Y veáis que funciona mejor ¿Vale? En este caso Simplemente lo pasamos Y como podéis ver Ya el Egi Está preparado Para ser lanzado Con el efecto dardo Que os he comentado ¿Vale? Con todo el peso En la parte delantera Y ahora vamos a efectuar Un lance Y vamos a ver Que ocurre Al estar microperforada Esta perlita Y tener un agujero Bastante grande Lo que nos facilita Es que en cuanto toque el agua Pum Se libera Y el Egi Ya está en funcionamiento ¿Vale? Ya se va a poner Para poder pescar con él Pero bueno Os lo voy a enseñar En acción de pesca Vamos a hacer un lance Ya os digo Que yo todo Antes de enseñaroslo Lo pruebo Pero en este caso Lo estáis probando A la misma vez que yo Le daré tiempo A esta técnica Porque la verdad Es que me ha gustado bastante Y vamos a ver Si realmente Se sacan metros O no se sacan metros En un lance normal ¿Vale? Sin complicarme demasiado Bueno pues El lance Ha sido brutal La verdad Es que he sacado Muchísimos más metros Voy a tensar Ya está tenso Y vamos a contar Las vueltas Y vamos a contar Pues casi Prácticamente 70 vueltas Ya veis la gran diferencia Entre Un lance normal Y un lance de esta manera Bueno la dice La diferencia es notable Tampoco he hecho un lance Mucho mejor He hecho un lance por encima de la cabeza Pero la verdad es que los metros son muy distintos Venga vamos a contar Pues casi 60 vueltas Por lo tanto ha habido una distancia bastante más grande En cuanto al lance Y ahora voy a hacer una cosa Voy a tratar de hacer un lance largo Voy a tratar de hacer un lance potente A ver cuántos metros soy capaz de soltar Con esta técnica Bueno no ha ido muy lejos La verdad se me ha ido un poquito el lance Pero vamos a contar 56 Ya vemos que mínimo 10 vueltas más de carrete En cada lance mínimo De 10 a 20 vueltas más de carrete Por lo tanto En condiciones óptimas Vemos que esta técnica funciona Así que es algo muy a tener en cuenta Y que tenemos que probar Vale yo el primero En otras condiciones Pero ya vemos Que es el simple hecho De ponerlo de esta manera Conseguimos más lance Así que cuando necesitemos lances Un poquito más largos Esto será Un truquito muy bueno Que nos ayudará A conseguir algunos metros más Así que oye Un truco aprobado por mí Aprobado por mucha tinta Mola sin ninguna duda Y ahora hay que usarlo Darle caña Para ver los pros y los contras Y espero que dentro de muy poquito Tengáis otro vídeo Ya explicando al 100% Con todo lo que aprenda Durante este tiempo Mola mucho La verdad Y bueno Aquí termina el vídeo Un vídeo cortito Pero espero que tenga La suficiente información Como para que vosotros Hayáis aprendido Que es lo que más me importa En estos vídeos Ya tenemos un montón de vídeos Antes de acción de pesca Y aprovechando este mal tiempo Y que ahora mismo No es el mejor momento Para ir a pescar Pues metemos un vídeo de teoría Que seguro que os viene muy bien Ya sabéis Como siempre Dadle a like Suscribiros si no estáis suscritos Y dejadme un comentario Una cosa Que voy a empezar a hacer A partir de este vídeo ¿Vale? Ya sabéis que yo suelo publicar Dos veces a la semana Un vídeo entre semana ¿Vale? Suelen ser los miércoles O los jueves Que es un vídeo más corto De preguntas y respuestas Estoy haciendo ahora mismo O vídeos más cortitos Y luego el vídeo principal Que siempre lo publico El fin de semana ¿Vale? Lo publico el sábado O el domingo Bueno Pues este vídeo Normalmente se suele quedar En 600, 700 likes Más o menos Vamos a hacer una cosa Ya sabéis Que a mí se me caracteriza O se me conocía antes He parado un poquito Porque me da un poquito Un poquito de cosa Hacer tantos sorteos Pero antes Siempre Ya sabéis que en todos mis vídeos Hacía un sorteo He parado ¿Por qué? Porque muchas veces Me daba la sensación Que mucha gente Venía a ver los vídeos Solo por el sorteo Pero ya sabéis Que a mí me gusta Devolveros lo que vosotros me dais Y como me dais mucho cariño Yo quiero devolveroslo ¿Qué vamos a hacer? Si este vídeo Antes de La publicación Del vídeo Del fin de semana Que viene Llega a 1000 likes ¿Vale? Lo voy a hacer En todos los vídeos Si todos los vídeos Del fin de semana El vídeo del fin de semana Llega a 1000 likes Antes de La publicación Del siguiente vídeo O sea En menos de una semana Haré un sorteo De algo Algo de material Entre todos los que comentéis ¿Vale? Así que Muy importante Darle like Muy importante Comentar Y suscribiros Si no estáis suscritos Solamente os voy a decir Si llega a 1000 likes Este vídeo Antes de la semana Del fin de semana Que viene Antes de la publicación Del siguiente vídeo Voy a sortear Algo Súper exclusivo De Yamashita Muy exclusivo ¿Vale? Muy, 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 muy Muy exclusivo Tan exclusivo Como una camiseta Edición limitada Verde Guapísima Así con un Pa' flipar Y tengo tallas además O sea Que si me dices Oye Joseba Es que yo soy chiquitito Tengo pa' ti Oye que soy grande Tengo pa' ti Así que a quien le toque Se va a llevar una camiseta Que le va a quedar Así que nada Lo dicho No me enrollo más Muchísimas gracias Por estar ahí Ya sabéis Si llegan 1000 likes Antes del fin de semana Que viene Sortaré una camiseta Muy guapa de Yamashita Muchísimas gracias Por estar aquí Espero que os haya gustado Miércoles o jueves Otro vídeo Fin de semana que viene Otro vídeo Seguramente lleguemos a 1000 likes Y en ese vídeo Sortearé La camiseta Entre todos los Que hayáis comentado Muchísimas gracias Por estar ahí Y se os quiere mucho Mucha tinta